¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Testigos de Jesús. Iniciamos este programa poniéndonos en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pedimos su iluminación para que lo que hoy hablemos aquí toque sus vidas y sus corazones. En esta tercera parte de nuestra entrevista con el Padre Hugo Estrada vamos a recapitular. Muchacho que a los 10 años decide servir y seguir al Señor y prepararse para sacerdote. Le ha tocado vivir experiencias complicadas como la muerte de su hermano, las cuales le han servido de impulso para trabajar más fuerte y servir más fuerte a Jesús. Futbolista, jugador en él, se jusa cuando regresa de su preparación en El Salvador y viene al teologado salesiano. Padre, bienvenido una vez más a este su programa. Muchas gracias, Jonas, muchas gracias. Estábamos platicando entonces de esa época de preparación para el sacerdocio. Usted estudiaba en la Universidad de San Carlos Pedagogía. Dice que cuando yo pasé a la San Carlos, en ese tiempo pues solo un sacerdote llegaba ahí. Había que en ese tiempo salíamos con nuestro vestido sacerdotal. Todos me decían, te va a ir mal ahí en la San Carlos, mira. Y me fue muy bien, todos los profesores me trataron muy bien, los alumnos. Y cuando era la huelga de Dolores, llegaban unos, padre, disculpe, pero lo vamos a sacar porque esto no es para usted. Esto no es para usted. Entonces ya me llevaban a otro lado y ellos, ¿verdad? Muy amablemente. ¿Cómo recuerda esos años de preparación en la Universidad de San Carlos de Guatemala? ¿Qué aprendizajes tiene? ¿Cómo marcaron su...? Sí, la materia en la cual me especialicé fue literatura. Tuve la gran suerte, bendición de tener catedráticos de primera. Uno que recuerdo mucho, el doctor Salvador Aguaro. Tenía al escritor Ricardo Estrada, tenía al escritor también, no se me viene mucho el nombre, tenía a Matagavidia, un gran investigador también. Tenía a Hugo Cerezo Dardón, fíjese que todos eran escritores. Varios de mis catedráticos, todos eran escritores y famosos ya en ese tiempo. Para mí, pues, era una alegría muy grande escuchar al escritor ser mi profesor, ¿verdad? Matagavidia, un investigador de primera. ¿Por qué razón a usted lo tratan diferente? Porque le permiten no estar en la universidad jesuita e ir a una universidad nacional. Le permiten no estar en la huelga de dolores, lo cuidan. Tiene mucha suerte y hay muchas coincidencias en su vida. Fíjese que en la Universidad Landiva de los Jesuitas no pude estudiar porque en ese tiempo no daban la cátedra de literatura. Estaba comenzando. Entonces, en la San Carlos nada más había. No había otras universidades particulares. Solo San Carlos y la Landiva en ese momento, ¿verdad? Por eso. Pero es por casualidad que usted tiene tanta suerte en la vida, padre. No, no, el señor me fue llevando por ahí, ¿verdad? Se me fue llevando por ahí y también sirvió para que alguno de los catedráticos también en sus últimos momentos pidiera confesarse y pidiera la comunión y todo lo demás, ¿verdad? Es decir, usted estudiaba, pero también trabajaba... Ellos al verme en el sacerdote inmediatamente conectaban con otra cosa. Dentro de este camino universitario, ¿fue todo el tiempo fácil o por la época que se vivía en el país fue complicado asistir a prepararse a esta casa de estudios? No, mire, fíjese que en ese tiempo, los de Humanidades estábamos en la novena avenida y ahora es un lugar para tribunales, parece. Y los de Humanidades eran personas muy intelectuales, calmadas, serenas, y muy educadas, casi todos eran maestros. Entonces era un ambiente muy tranquilo, muy tranquilo, de mucha educación, de mucha cultura. Entonces no estábamos todos juntos. Las ramas estaban... nosotros estábamos en la novena avenida. Todavía no se habían inaugurado los nuevos edificios de la Universidad de San Carlos. ¿Era novena avenida y no zona 12 como actualmente? Entre 13 y 12, sí, sí. Entre 13 y 12, sí. En esta época me imagino que usted dejó el servicio de Jesús por un lado, porque era estudiante universitario. Nada. ¿Cómo servía y cómo podemos servir nosotros a Jesús estando dentro de las universidades? Fíjese que a mí me tocaba dar clase en el Colegio Don Bosco en secundaria. Terminaba las clases y salía corriendo para la universidad. Y en la noche regresaba ya y para preparar clases y todo, era bastante duro. Entonces daba clase como cualquier otro, trabajaba en el Colegio Don Bosco y salía corriendo al terminar las clases para ir a la universidad. Entonces era una vida bastante durita. ¿Daba clases en el Don Bosco? Don Bosco, sí, en la secundaria. Como un exalesiano de la promoción 43, ¿cómo lidian ustedes con toda esa maremoto de jóvenes que estamos descubriendo nuestras vidas, que queremos comernos el mundo? Exacto. ¿Cómo funcionan los salesianos educando a nuevas generaciones? Sí, en cualquier lugar es duro. Nos ayudan lo que se llama el sistema preventivo Don Bosco. Comentemos un poco sobre el sistema preventivo, porque quienes lo hemos experimentado sabemos que funciona, pero aquellos que están ahí en sus casas. San Juan Bosco tenía ese sistema, ¿verdad? Consiste en llegar a formar los muchachos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Las dos cosas juntas. Pero para eso, primero, la razón. Hay que hacer razonar al joven por medio del diálogo, cosa muy difícil para nosotros los adultos. Tratamos de apachar al otro, usted aquí, Gui, y ponerse en diálogo es difícil. Con los muchachos, sobre todo el adolescente que contesta siempre, que nunca está contento de nada. Entonces, el diálogo, hacerlo reflexionar, platicar con él. Sí, segundo, el corazón, llegar al corazón de los muchachos. San Juan Bosco decía que los jóvenes se sientan amados. No solo que ustedes los amen, sino que se sientan amados. Y para eso hay que estar con ellos, jugar con ellos, exponerse a que le hagan a uno alguna cosa. Cuando íbamos a los paseos, por ejemplo, que tiremos al padre a la piscina, ¿verdad? Y había que aguantarse, ¿verdad? Y todo por el... Pero para estar con ellos. Y después, religión. Sobre todo, los principios básicos, su sacramento, la confesión, la comunión, la oración. Entonces, son esas cosas que marcan a los muchachos. Y aunque por un momento, cuando pasan a la universidad, se alejan un poco, después la semilla vuelve otra vez. Eso es lo que he visto yo en muchos. Quedaron marcados. Algo los marcó y los hace volver. Dentro de esta dinámica de educación, si hay padres de familia viéndonos en este momento en casa, que estén pensando entre, ¿pongo a mi hijo en un colegio con alguna orientación católica? ¿O tomo yo la responsabilidad de educarlo dentro de la fe en mi hogar? Sí. ¿Cómo recomienda? ¿Exclusivo uno del otro? ¿Inclusivo? Deben unirse, ¿verdad? Mire, los papás, como dice el Concilio Vaticano II, deben ser los primeros orientadores en la fe de Jesús. Esos hijos sin lugar a dudas. Pero no es lo mismo que un muchacho todos los días esté recibiendo clase, llamémoslo así, de religión, bases teológicas, que un profesor con más libertad les pueda hablar. Porque el papá, la mamá puede dialogar hasta cierto punto. En cambio, llega una persona imparcial y les aconseja acerca de su problema con su papá, con su mamá, su adolescencia, su juventud, el mundo en que vive, la ciencia. Entonces, eso ayuda mucho. Pero si alguien puede poner a su hijo en un colegio católico, pero qué mejor, qué mejor. Ahí va quedando la semilla y esa semilla, aunque por un momento quede como apachada, a veces cuando pasan a la universidad se encuentran con cosas extrañas, se tambalean, pero la semilla está ahí y vuelve. La formación católica en colegios católicos, en universidades católicas, ¿sella el pasaporte de los niños y jóvenes para la vida eterna? No en el sentido de que usted ya se salvo, no, 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 de ninguna manera, ¿verdad? ¿Qué sella el pasaporte de los niños y jóvenes para la vida eterna? Sí, mire, lo único es la fe en Jesús, ¿verdad? Eso es el que, la salvación es por la fe en Jesús, que se demuestra con obras buenas, obras de fe. No solo decir yo creo en Jesús, sino demuéstrenlo, demuéstrenlo. ¿Cómo toma uno el valor o cómo tomó el padre Hugo el valor de decir quiero demostrar esa fe y quiero contarle a las demás personas de lo lindo que es amar y servir a Jesús? Sí, en el sacerdocio se da mucho eso, ¿verdad? Uno casi está empujado para hacer esas cosas y la gente es lo que le pide a uno también, ¿verdad? Entonces, pues es muy bello tener esa profesión. Yo a veces digo, qué bendición tan grande, yo desde los 10 años voy a misa todos los días y comulgo todos los días. Qué bendición tan grande. El Señor me llamó, me apartó, me dio los medios necesarios, entonces qué cosa tan bella. ¿Qué cosas extraña que cree se ha perdido de su vida por servir al Señor Jesús? Ninguna, ninguna. Algunas personas me han preguntado, padre, ¿a usted me le hubiera gustado tener su esposa, sus hijos? Yo le he pensado muchas veces, pero aquí entiendo lo que se llama el carisma. Cuando el Señor lo llama a alguien, le da a uno un carisma, que si el otro no lo tiene, le es difícil comprender. Voy a poner un ejemplo, si alguien no tiene el carisma de don de lenguas, le cuesta comprender al otro que habla en una lengua así y sospecha de él, ¿verdad? Sospecha de él. Cuando uno tiene ese carisma, pues no sospecha del otro y le da gracias al Señor de ese carisma, que le sirve tanto para una oración de tipo personal. Ahora, yo pienso que cuando el Señor nos llama para el sacerdocio, nos da el carisma para ser sacerdotes salesianos. Entonces, si uno se cuida y va en la oración, en la lectura de la Biblia, en la disciplina espiritual, pues entonces va adelante sin mayor problema. Tiene las mismas tentaciones de cualquier hombre casado, pero uno ya sabe que se entregó al Señor. Y entonces yo a la gente les he respondido, mire, gracias a Dios, yo nunca he dicho, ay, qué lástima que no tengo hijos, esposas, sino gracias a Dios que tengo esta vocación, que el Señor me empleó. Hijos tengo al montón, por todos lados, hijos espirituales, ¿verdad? Y si tuviera una esposa, hijos, no podría tener la entrega que tengo yo. En algún momento de su vida, ¿se enamoró de alguna mujer que dijo, ay, qué guapa, me gustaría invitarla a un café? Padre, primero, gracias por reírse y no darme un sopapo, pero cuénteme. Quiera que no, pues uno admira y todo lo demás, pero uno está convencido, no, esto no es mi camino, ¿verdad? Puede venir el pensamiento, la tentación, pero uno, pues no, este no es mi camino. Yo al Señor le dije otra cosa, ¿verdad? Y uno tiene que luchar también, ¿verdad? Llega gente en tiempos de la juventud, pues sin mala intención, pues se mete o algo así, pero uno tiene que estar reflexionando continuamente en eso. Digamos, esta es la lucha que un sacerdote tiene, ¿cómo la podrá tener una persona afuera con el alcohol, con el cigarro? Que son cosas que están, pero que uno debe perseverar y decir, no, porque quiero servir. O sea, una vez que uno ya ha avanzado, pues ya uno es la normalidad, ¿verdad? Ya uno no, este no es mi camino, no me voy a exponer, no tengo que ir ahí, ¿verdad? Entonces es eso. Regresando a su testimonio de vida, se ordena como sacerdote, ¿se recuerda fecha? ¿En qué lugar fue? ¿Cómo fue esa celebración? Sí, yo fui ordenado sacerdote en lo que ahora es el Santuario Nacional Expiatorio del Sagrado Corazón, ahí en Don Bosco. Todavía no se había terminado esa iglesia. El 23 de mayo de 1963. No se había terminado, pero para mí fue una bendición muy grande como exalumno de ahí, ser el primer exalumno salesiano que se ordenaba ahí en ese santuario. Con otros compañeros, pero solo yo era guatemalteco que había sido exalumno de ese colegio, ¿verdad? Entonces para mí fue una cosa muy bonita. Estaban vivos todavía mis papás, todos mis hermanos, toda la familia completa. Y fue un día muy bonito, muy bendecido. Me ordenaron ahí. Ahora, mi primera misa la celebré al día siguiente, ya misas yo solo, ¿verdad? Y fue ahí mismo, en el día 24 de mayo de 1963, Día de la Virgen María Auxiliadora, ahí, en el Santuario de María Auxiliadora. En ese momento, de espaldas al pueblo, uno celebraba, ¿verdad? Como se acostumbraba. Entonces, en ese gran altar del Santuario, ahora ya lo pasaron para adelante, ¿verdad? Ahora es de cara al pueblo. A mí me tocó eso, estaba mi mamá, mi papá, comulgó ese día, por supuesto, ya él ya comulgaba en ese tiempo, mi mamá, pues muy contenta. Propiamente, ella fue la que me ayudó más en este sentido. Y mi papá, como le decía, siempre que llegaba, vámonos, mira, hasta que me vio ya con sotana, él me dijo, ahora ya no te puedes arrepentir. Así me dijo él, ¿verdad? Ya no te puedes arrepentir, él mismo, ¿verdad? Ya vio y me apoyó a mí. Y después, no sabía él que le iba a venir otro sacerdote, mi hermano que me seguía, el padre René Estrada, que en paz descanse, pues él también. Y hubo un momento en que en el seminario nos encontramos, yo estaba en un lado aparte, que se llamaba el noviciado, y él estaba comenzando en el seminario menor. Y así fuimos adelante, yo le llevaba cuatro años a él. Él se ordenó cuatro años después de mí, ¿verdad? Termina su ordenación, fue en la mañana, en la tarde. En la mañana. Por la mañana. ¿Cómo fue el almuerzo posterior a su ordenación? Sí. ¿Dónde fue? ¿Qué comieron? ¿Quiénes estaban? Eso sí, qué comieron no les sabría. No se recuerda. ¿Dónde almorzaron? ¿Con quiénes compartieron? Fíjese que nos hicieron un almuerzo en el Teologado Salesiano. Tenía derecho de llegar a ese almuerzo. Mis papás, unos tíos, algún primo, nada más, porque éramos muchos, ¿verdad? Entonces, estuvieron ahí mis papás, un tío que ya falleció, mis hermanos, ahí estaban todos. Y fue una cosa, pues, muy bella. ¿Quién es su primo que usted considera su mejor amigo? ¿O su primo con el que más se relaciona? Difícil, difícil decirlo, mejor no lo digo. Van a ver celos en el resto de primos. ¿Con qué primo traveseaba cuando tenía tiempo para venir, visitarlos, con quién compartía? Con el que viví más, es el mayor de todos, nosotros decíamos Guayito. Él me lleva a mí dos años. Yo tengo 78, entonces es que él ya tiene 80. Pues, con él fue que tuve más aventuras, ¿verdad? El mayor yo lo admiraba, ¿verdad? Él era el mayor de todos los primos. Cuéntanos algún buen recuerdo que tenga de Guay. Veíamos en las películas que los aviadores se tiraban en paracaídas en aquel tiempo. Entonces nosotros dijimos, una sombría nos puede servir de paracaídas. Era muy lógico de pensar, padre. Era una sombría, nosotros muy inteligentes, consigamos una buena sombría y nos ponemos en una pared alta y nos tiramos. Y nosotros nos tiramos tamaño platanazo, la sombría se arruinó y nosotros, gracias a Dios, nos quebramos. Pero muchachitos, según nosotros, muy inteligentes con sombría. Muy bien, hoy hemos conocido una de las travesuras que imagino que deben de haber sido algunas cuantas del padre Hugo Estrada. Hemos llegado a un nuevo capítulo, concluyendo esta nueva entrevista con usted, padre, a quien le agradecemos por estar abriendo su corazón y compartiendo con nosotros y compartiendo con todos los amigos de este programa de testigos. No quisiera cerrar este programa sin que usted nos comente dónde inicia su trabajo como sacerdote, a dónde lo asignan y cómo son esas primeras decisiones al frente de una iglesia. Mi primera obediencia, así le llamamos los religiosos, fue al colegio Don Bosco. Yo estudié en este colegio, pues se llamaba Santa Cecilia. Volví a él cuando me tocaron mis prácticas de magisterio, le llamábamos tirocinio, tres años de práctica de magisterio, ya venía yo consultando. Tenía 20, 21 años. Entonces me tocó dar clases en sexto grado. Fue mi primera experiencia en el colegio Don Bosco, ¿verdad? Pero no era sacerdote todavía. Ahora, ya de sacerdote, gracias a Dios, me volvieron a enviar al colegio Don Bosco, que yo amaba, conocía, pero ahora eran nuevos edificios, muy bonitos, ahora ya se llamaba Colegio Don Bosco. Y ahí comencé ocupando el cargo de catequista, que era el que se encargaba de las cosas espirituales del colegio, ¿verdad? Muy bonito, me tocó trabajar con muchachos muy entusiastas, sus paseos, sus deportes. Esas fueron mis primeras experiencias. Y me tocó en una iglesia chiquita de adobe. Todavía no estaba ese santuario expiatorio. Ah, no, ya estaba, ya estaba. Le dije que ahí me ordené, ahí ya estaba. Pero había otra iglesia chiquita, en la cual todavía servía porque la otra no estaba terminada del todo. Entonces ahí comenzamos, después nos pasamos a la otra iglesia. A la que actualmente todos conocemos. Esa iglesia chiquita de adobe, pues me trae muy buenos recuerdos porque yo ahí hice mi primera comunión, yo ahí iba con mis papás los domingos, en esa iglesia fue donde yo comencé, muy bonita. Y vi como un tractorcito la botó en dos por tres, nada más, cuando ya no servía, ¿cómo no? Ya estaba terminado el nuevo. En esa época ya estaba el gimnasio terminado, ya existía el campo de fútbol. Miren, después, vamos a ver, después de la iglesia, entonces al padre Hugo Santucci se le ocurrió hacer el gimnasio, siguiendo las mismas líneas del santuario, el mismo arquitecto, ¿verdad? Entonces se hizo el gimnasio. El campo de fútbol no estaba. Nosotros jugábamos en lo que ahora es campo asfaltado arriba. Para hacer las filas. Sí, ahí era el campo de fútbol, pero sin asfaltar. Muy bien. Después ya lo asfaltaron e hicieron el campo de fútbol ahí abajo. Ahí abajo era un terreno que hubo que adquirir un poco más y ahí se hizo el campo de fútbol. Muchas gracias por esta nueva media hora para conocer su testimonio. Hemos ahora conocido cómo usted está empezando a trabajar en el Colegio Don Bosco, ya como sacerdote, y la historia apenas está empezando. Le cedo los micrófonos en este momento para que por favor nos despidamos de todas las personas que han podido acompañarnos a lo largo de este programa de Testigos de Jesús. Siempre en todo se ve en la mano de Dios la Divina Providencia que lo lleva uno a un lugar, a otro, y uno cuando se encuentra y dice, aquí me gusta, aquí me gusta estar. Le doy gracias que me ha llevado a los lugares, sobre todo haber trabajado en el Colegio Don Bosco tanto tiempo, primero tres años para ejercitarme como maestro, y después ahí en el Colegio Don Bosco estuve 15 años, ocupando varios cargos. ¿Quiere conocer qué pasó después de esos 15 años? ¿Cómo empezó el padre a escribir cuando agarró ese primer lapicero y no se ha detenido? Lo esperamos en nuestro próximo programa Testigos de Jesús. Que la paz y el amor de nuestro Señor reine en sus hogares y en sus vidas. Y despedimos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!